Ay, con permiso, con permiso. Ay, doña Lucía, ya lavo aquí el piso, señor Lucía. Yo con mi zapato con lobo. Ay, ya venimos, ya Lucía. Es que nos caímos ahí en el trapo. Mucho lobo, ¿no? Demasiado lobo, pero así es la cosa. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué me dio? Hasta sudé más de los chupalos. Calorón, miren. Sí, allá. Muy fuerte, ahorita. Muy fuerte el calor, allá. Ay, así hasta así le arde la cara. Para uno del vapor del asado. ¿Para qué sí? Lo voy a hacer con papelería ahí. Sí, pues. Bueno, bella Lucía, nosotros ya regresamos a buena hora. Bien, dice que el que madruga Dios lo ayuda. Sí. Y el que no. Es que no, no fuimos tan temprano, temprano, temprano. Pero no tienen luego los resultados. Dice acá. Fuimos al sanatorio. Sanatorio de San Rafael. Centro de Diagnóstico y Farmacia. No fue. Sí, se me regó el agua pura que traía. Miren cómo se me regó. Gracias. Ahí se ve. No fue, se seca. Sí, pasa. Sí, como que algo. No fue a hablar. Sí, no más que nos caímos. Sí, se tomó medio. ¡Ajogacada! Pero no me volví. No tanto, venían los despacio. Por el mundo. Por el mundo, hombre. Ajá. Dice acá. Nombre del paciente. Ana, Rosy, ve. Como que yo fuera su mamá. Hasta el DPI. Ahí estaba yo hablando con el doctor. Y porque si tiene que hacerse acá, vibra uno. Hay que sacarle sangre. Como ella no conoce. Vamos a segundo nivel. Y hoy te van a... Váyame. Y pues acá el doctor le... ¿Qué a mí? Primero se le pagó una consulta. Ajá. Si pueden. Porque nosotros ya nos podían dar estos resultados y venirnos. Pero el... Aquí no le voy a entender yo. En cambio ya cuando un doctor le explica a uno, ya uno dice, ah, ok, esto me dijo. Porque aquí me dan ultrasonidos, pero no mucho le entiendo. Ajá. Dice. Se le hizo un ultrasonido. Ahí. Ajá. Todo el doctor y todo, todo, todo. Aquí está. Aquí está, ¿ves? El ultrasonido, mire. Ahí se ve todo. Claramente se ve ahí lo que uno pues procede así. Tiene alguien malo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que pasó con el ultrasonido? Aquí lo pegan, ahí lo guardan. Ya mira. A Rosybel, aquí mire, usted puede ver esta fronjita aquí como negrita. Ajá. Ella tiene quistes. Benignos. Benignos. No son malignos. Gracias. Ajá. La guapura es que como que algo. Ajá. Se seca la metrón. Ahí estamos. Gracias. Eh, aquí ven. Ahí ven. Le detectaron unos quistes. De tamaño. Vamos a ver. Ay, aquí dice. Diámetro 14.8. Bueno, hay un fletrerío ahí. Pero les quiero decir yo que no son peligrosos. Ay. No, no. Descartemos alguna alarma de acá. Que no es algún peligro que hasta recorrer. No hay hernia, no hay esto, no hay nada. Ajá. Ya ahí se vio. Sí. No hay, es solo quistes, pero benignos. Hay quistes malignos. Esos hay que tomar pastillas. Es normal. Sí, quistes. Ajá. Yo le preguntaba a Rosy, ¿te baja tu menstruación normal? ¿Mes a mes? Sí. Sí, todo tranquilo. Entonces, estamos bien ahí. Ah, este es el. Esta es la factura. La factura lo que se gastó. Esto ya está cancelado porque un suscriptor. Teníamos un fondito ahí que como ya no se pudo ir a comer, entonces agarramos ese dinero. Y con eso mismo se hizo. ¿Se hizo el cambio? Sí, sí, pues. Se siempre fue de actividad dinerí. No se malgastó ni nada. ¿Se malgastó ni nada? Exacto. Entonces, bueno, esto es el papelito que allá le dan los exámenes que ya se hizo. Aquí hay una receta médica. Que eso lo tiene que comprar, mira. Esto lo tiene que comprar. Un montón. Sí, un montón. Pero mira que no es, no es tan, tanto, mira. Solo porque como ahí describieron, está ahora. Vamos con lo siguiente. Le voy a leer lo del ultrasonido. Descripción. Se realiza barrido ultrasonográfico en tiempo real con equipo MINDRAI de C40 y traductor en converso multifrecuencia observando. Vejiga urinaria, descendida al movimiento del estudio de paredes, filas y contornos regulares sin masa o calificaciones en su interior. Útero, en interversión de tamaño, forma y ecogenicidad normal para la edad de la paciente que sea. Mide 60.7 por 32.4 por 54.5 mm. Pues ya sabrán, va. Service de características normales. Hoy no hay pleno. Ajá. Entonces, en conclusión, quiste simple de ovario derecho, resto normal. Y selladito por la doctora. Vale, gracias. Ahora aquí con esto. Este es de la hematología. Acá tenemos una hojita que nos respalda a que sin esto, sin la muestra de sangre, que le sacaron sangre. Y me sintió. Yo donde entré estaba grabando. Solo eso. ¿Ya dijo bien? No, de costo. Luisa le dio. Ya sé que está en papel. Tiene tiempo, tiene tiempo. Sí, va. Tiene como de seis años empezó con su jornada. Sí, pues. Pero gracias a Dios, doña Lucía, déjeme contarle acá, y a mi público también, y al suscriptor ahí, Agustito, que Rosibel, aquí es Rosibel de la Cruz, en resultado no hay nada, nada de lo normal, dijo. No hay anemia, todo está normal, todo, 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 porque el doctor, yo entré cuando le explicó a ella, porque el doctor no hubiera podido explicar a ella, pero yo quería estar ahí presente, para hacerle alguna que otra pregunta. Entonces, él dice que acá está todo bien. Está bien. Está bien, Rosibel, no tiene anemia, no tiene glóbulos, esto, lo otro. Bueno, sí tiene glóbulos, pero no fuera de lo normal. Entonces, no está enferma. ¿Y tal? No hay alarmas, no hay por qué preocuparnos. Está todo normal. Únima cosita, va. Lo siguiente es, de que por qué ella pasó, yo le expliqué. Se asombró porque dijo, ¿qué tiene ella? Y yo le expliqué, va, mire ella. Yo que soy testiga y que la vi, vi cómo se puso. Lo que sí me dijo es de que le preguntó si no tienen familiares diabéticos. Ustedes, no, yo le dije, no va, no viene de familia que tenga, así, padecer de las otras. No, le di borracha. Entonces, lo que sí, por los síntomas que le preguntó ella, ¿qué sentís? Me duele el corazón, le hizo así. Tal vez hizo cambios también a la edad de ella. Cambios juveniles, etapas, va, el cuerpo va teniendo algún cambio. Y lo que sí notó que es, como crees, es nerviosa, nerviosismo. Ella es muy nerviosa y le dejó unas pastillas para eso. Eso si no, no toca en la receta. Porque yo le comenté que cuando le sacaron una muela, ella mordió y, o sea, mucho nervio. Y le preguntó que si ese día que íbamos por una cena, ella había comido. Ella le dijo que no, porque íbamos a cenar. Entonces, él dice que tal vez fue una emoción, nerviosismo que le dio. Y se le bajó la presión, le hubiera dado Coca-Cola. ¿Tendí Coca-Cola? ¿La teníamos en ese instante? Nada. ¿Qué? No solamente. ¿La agua le dijo? Que él ya me dio guapura. Ay, le dijo. A David, vaya, que le atendieron ahí. Sí. Guapura le dijo. Estábamos tocando ahí. Ajá. Pero él le dijo, se puso pálida, sí. Le sudaste, sí. Eh, mira, este es borroso, te pregunto eso, ¿no? Y ella le dijo que sí. Mira, borroso. Bueno, entonces solo dejó el que venga en una semana, le dijo, tómese las pastillitas que le describí y se va a hacer una glucosa en ayunas. Ajá. Eso es lo que le van a hacer. Prueba el azúcar. Hay glucosas que le miden el azúcar a uno como está, a como lo tiene. Pero esperemos que Dios que eso no sea así, pues. Ajá, eso no como un, un, una recomendación por el síntoma de ella. Y me dijo, hasta el doctor me dijo, yo a la edad de ella también iba en un bus y me agarró eso, me dice. Entonces, a veces suele pasar más que nuestro cuerpo ha tenido un cambio, o sea, teniendo y no sabemos cómo controlarnos. Ajá. Está una emoción tú, güey. Sí, pues. Sí, yo iba contenta aquí, la leí contenta. Muchos emociones, ¿no? ¿Te emocionaste recientemente? Sí, porque yo muy feliz que iban a llegar. Era el lugar donde iba a él y la también a conocer, ¿no? Sí. Mucho contenta, todo, o sea. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. No, no llegamos al destino. Ajá. Pero ya salimos de la duda, doña Lucía. Sí, también. Yo me preocupé bastante, va, eh, quiera que no, no es mi hija, pero trabaja conmigo. Usted sabe que la apreciamos bastante. La conocemos de tiempos atrás, pues. Sí. Y como me dice el suscriptor, muchísimas gracias, porque yo le escribí a él, aquí estamos en el chequeo médico de Rosy. Me dijo, ay, gracias a él, y también sé que usted agarra su tiempo. Me dijo, y gracias. Pero a eso nos dedicamos más y, pues, no voy, no lo voy a dejar ahí. Va, Rosy, te enfermaste. Ay, miras qué hacer. Y yo pregunto, Rosy, cómo seguiste, qué tal amaneciste. Y, ay, ay, entonces yo me alegraba a esta vida chica. Sí, él ya todos los días me pregunta cómo estoy, cómo me nací, todo, si dormiste bien, bien, digo yo, en vez, digo que no, porque ahorita es lo que me pasó a tierra. Ahí le expliqué a él, y me dijo que lo explicaran en los videos también, porque lo que paseo. Sí. Y ella me dijo, ah, entonces, así te pasó, me dijo. Sí, yo estaba contando, y me dijo, ay, qué raro estás. Sí, tiene muchas pesadillas ella. Insomnio, le da insomnio. Sí. Pero primero Dios, pues, eso es pasajero. Porque imagínese que yo hubiera venido acá con un resultado así preocupante. Ah, es terrible. Que usted sabe que a los hijos no nos gusta que se enfermen, pues. ¿Quién le va a gustar? No. No. Pero le entrego los papás a la señora Lucía, entonces, Rosy, ven, hay que comprarle estas pastillitas, mira. Yo, ahí en la, me dijeron que lo comprara por aparte, porque ahí en la, en, en el sanatorio no lo tenía. Solo me dieron la receta, ahí está, para que se comprara, pues, en la forma. Entonces, quedamos con Rosy, ver que se le va a comprar esto. No. Para que ella siga tomando su tratamiento, porque si no, por gusto va. Bendiciones. Gracias.